La principal amenaza que tenemos hoy en día a la subsistencia de la sociedad abierta no es el keynesianismo ni los estípulos monetarios del banco de los bancos centrales que por supuesto son muy destructivos, sino la transformación cultural que se ha venido desarrollando desde hace algunas décadas en las principales universidades, desde las universidades más importantes del mundo en el mundo anglosajón, especialmente pero también en Europa y que han contribuido de manera decisiva a oradar los fundamentos de, insisto, las sociedades libres en las que hemos vivido hoy, hasta hoy. Entonces la neo-inquisición es mucho más que un análisis de la censura en sí misma, sino un, es más bien un estudio profundo de estas corrientes ideológicas e intelectuales tanto desde el punto de vista de lo que plantean, ¿no es cierto?, de su origen, como de los efectos que tienen. Y está concentrado en Estados Unidos y Europa, básicamente, con muchos ejemplos y con bastante análisis también de las fuentes intelectuales y los elementos que están llevando a la ruina cultural que estamos viendo hoy en día. Es importante entender que corrientes irracionalistas, porque de eso estamos hablando, que han constituido una amenaza a la sociedad abierta, han habido muchas, los dos más grandes ejemplos son el nazismo y el comunismo. Ahí el análisis de Karl Popper es muy importante, filósofo austríaco. El irracionalismo es básicamente el opuesto al racionalismo que vendría siendo abrazar la idea de que existe una verdad a la cual nos podemos aproximar, nunca de manera perfecta, pero gradualmente, mediante el diálogo, el discurso racional, el método científico, que vendría siendo básicamente las reglas de la lógica y la evidencia empírica, ¿cierto? Lo que se postura hoy día es que no existe la verdad, más allá de la subjetividad absoluta de los individuos. Que, por lo tanto, las emociones de cada uno son el criterio último con el cual tiene que medirse la validez de cualquier discurso público y cualquier opinión. Y se le otorga, en ese esquema de irracionalismo, una mayor, por supuesto, validez a los sentimientos de, en este caso, de grupos que asumen el estatus de vanguardia de este nuevo movimiento totalitario, porque yo creo que es eso, un movimiento totalitario, que vendrían siendo estos famosos grupos oprimidos, ¿no? Los grupos oprimidos o marginados supuestamente por la cultura blanca heterosexual occidental, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que estamos experimentando es una subversión completa de la sociedad libre, de los fundamentos que sostienen, lo que tanto nos ha costado construir, que es la democracia liberal moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad abierta descansa sobre la base, como digo, por un lado, del diálogo racional, así que la evidencia importa, y no tus sentimientos, tus sentimientos son irrelevantes, y también sobre la base de una premisa filosófica normativa, que es la igualdad moral de todo un ser humano, y por lo tanto la igualdad ante la ley, o sea, de la igualdad moral, de que todos tenemos la misma dignidad, sí que nos aplica la misma manera. En el minuto en que tú sostienes que hay grupos que son moralmente superiores a otros, porque son oprimidos, que es lo que piensa Ocasio Cortés y gente de ese tipo, no se aplica más la igualdad ante la ley. Tú tienes por necesidad que subvertir la igualdad ante la ley, porque esta se entiende como un pretexto para justificar y permitir que siga existiendo la desigualdad y la opresión invisible que se encuentra en el ADN de la sociedad burguesa occidental moderna, hecha por el hombre blanco, ¿ok? Y eso tú tienes que subvertirlo, y por lo tanto, yo aquí lo digo con mucha seriedad, a lo que se apunta básicamente es al retorno de un colectivismo tribalista, lo que tú dijiste, una sociedad de nuevas, nuevas sociedades de clase, en que va a haber ahora sí oprimidos y opresores, porque la ley, si es que esto se sigue desarrollando en la dirección que va, va a establecer esas categorías, ya las está estableciendo cada vez más, ¿no es cierto? Y en definitiva vas a tener una especie de persecución, ahora legal, ya no solo cultural, de determinados grupos, a los cuales se les va a tratar de manera diferente, solamente en función de su etnia, su orientación sexual, su género, lo cual es exactamente lo que hicieron los nazis y lo que hicieron los comunistas. Es decir, en este caso es más parecido al nazismo, yo diría, porque lo que se está llegando a sostener, incluso en Estados Unidos, cuando ve la discusión, es delirante, es que la raza blanca es por genética maligna, ¿no? O sea, el gran libro este de D'Angelo, que está de moda ahora, White Fragility, de alguna manera sostiene que los blancos vienen genéticamente condicionados por ser blancos, a ser racistas, a ser opresores, a ser malos, y además dice cualquier persona que no está de acuerdo con este diagnóstico, pero es el punto que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, si tú me criticas es porque eres un racista, que es exactamente la estrategia que usaron los regímenes totalitarios, los nazis y los comunistas, para justificar este círculo de hierro cerrado de pensamiento dogmático, que son sus ideologías totalitarias. Si tú me criticas es porque está en una falsa conciencia, cierto que eres producto de la burguesía en el caso del comunismo, y por lo tanto está siendo un instrumento de opresión, y en el caso de los nazis era, si tú no estás de acuerdo con el nacionalsocialismo, estás entonces de acuerdo con la conspiración judía internacional o lo que sea para someter al pueblo alemán, por lo tanto tenemos que eliminar. Este último paso todavía no lo dan en el sentido de plantear derechamente un genocidio, pero tampoco los nazis lo hicieron desde el principio. Hay que acordarse de eso, la Hannah Arendt escribe muy bien cómo fueron las etapas del holocausto judío, pero el germen estaba, ¿no? y terminó produciéndose de esa manera. Ahora, yo no digo que vamos a terminar en eso necesariamente, pero sí, a lo que voy con esto termino, es que hay una esencia acá, totalitaria, de pensamiento dogmático, circular, hermético, que está desarrollándose con mucha agresividad, y que si la resistencia, el sistema inmunológico de la sociedad libre no es capaz de frenarlo, vamos a terminar o en conflictos civiles con sociedades completamente atomizadas o vamos a terminar en un regímenes autoritario y dictaduras de algún tipo, ya sea la reacción conservadora, que puede llegar cuando esto genere un caos inmanejable, o una especie de dictadura de aprogresista que de a poco se ha ido instalando también gradualmente, ¿no? Y yo, por ejemplo, temo que se repita lo que sucedió en el periodo que hubo entre las dos guerras mundiales, ¿no? En el que muchas personas encontraron en los totalitarismos nacionalistas como la manera de preservar su mundo y escapar de lo que ellos podían entender en ese caso como la barbarie comunista o la barbarie bolchevique y demás. Y estos días he visto en España particularmente personas que se definen a sí mismos como liberales y les he visto celebrar el alzamiento de 1936, el alzamiento militar que nos condujo a una guerra civil y luego a una dictadura militar de casi 40 años. Y yo creo que los que creemos en la libertad, por un lado, tenemos claramente localizados a esta izquierda postmoderna y como uno de los principales enemigos tanto de la libertad como la libertad de expresión y una de las amenazas, como tú bien has dicho, de nuestra cultura occidental, pero no sé si somos del todo conscientes o complacientes con la reacción a esta izquierda postmoderna por parte de movimientos nacionalistas, populistas y que abogarían a lo mejor por una democracia iliberal y por combatir el fuego con fuego. O sea, y me gustaría preguntarte en ese sentido qué partido tomas en esto y cómo se contrarresta o cómo podríamos escapar de esta pinza que nos podrían llegar a hacer entre los dos lados. No, mira, es posible que no haya posibilidad de escape de la pinza. O sea, eso es muy probable porque cuando la sociedad se polariza al nivel que nosotros estamos viendo y que probablemente va a ser peor de aquí en adelante, un extremo, una acción genera otra reacción y un extremo alimenta al otro extremo. Eso siempre ha sido así en victoria. Entonces, nosotros obviamente tenemos que tener todo el esfuerzo posible por rescatar los principios de la sociedad abierta, el diálogo racional, enfrentar el pensamiento dogmático del lado que venga, pero es verdad que estas cuestiones toman una dinámica propia y una vez que se desatan, y ahí está la pregunta, ¿hemos llegado o no al punto de no retorno? Una vez que se desatan ya no puede hacer nada. Ya lo único que puede hacer es observar y sacar, alzar la voz y decir, bueno, esto está mal, pero no va a tener mayor influencia. Lamentablemente el ser humano reacciona cuando las cosas se escapan de las manos y empieza a tratar de ordenarlas y ponerlas en el cauce natural o civilizado que llevaban cuando nos gustaban. Y por algo se han producido las guerras civiles y estas se incuban durante décadas. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Normalmente se incuban durante décadas. Es cosa de la historia de la guerra civil norteamericana. Y bueno, ustedes tienen una experiencia también en ese activo muy dura. Entonces, ahí cuando somos ellos o nosotros, no puedes quedar del medio, lamentablemente. O te retiras completamente, te vas del país, no sé, te escondes en un... O te obligan a tomar partido, o lo contrario, terminas fusilado por uno de los dos manos. Ese es el problema de esto. Que al final, como se destruye el espacio civilizado, el espacio público, que es donde nos encontramos todos a debatir nuestras ideas y a buscar soluciones de alguna manera imperfectas, pero que vamos llevando el camino, evitando la violencia, cuando se destruye ese espacio, entonces te quedan los dos bandos, o tres o cuatro, pero te quedan los bandos que están y que están o con nosotros o contra nosotros. Y tú ya estás viendo eso. El lado de la izquierda es súper claro. Si no estás con nosotros de manera explícita, entonces estás contra nosotros. De ahí viene el tema de silence is violence. Ahora están diciendo que el silencio es violencia. O sea, si tú no quieres tomar partido, no quiero saber nada de toda esta pelea que estás teniendo con las tensiones raciales en Estados Unidos. Y estás ahí y alguien te pregunta, ¿tú qué piensas de esto? Y tú dices, prefiero no tener opinión. No me interesa mentir. Van a decir que tú eres un violento en contra de las minorías oprimidas. Porque silence is violence. El silencio es violencia. No hay nada más totalitario. Por eso yo digo, esto tiene mucho de parecido con el nazismo. Más que con el comunismo. Aunque tiene elementos de los dos, eran doctrinas idénticas desde el punto de vista de su alma filosófica. Calpopre es otro que lo explica muy bien. Pero decirte que si tú guardas silencio siendo un hombre blanco, eres un racista, igual que como si dices algo en contra de la opinión de ellos, entonces te pone a ti en la obligación de elegir. No puedes abstenerte. Tienes que estar o con ellos o estás contra ellos. Es así simple. Eso es lo que están diciendo. No puedes tener una posición neutral. Y ese es el mayor riesgo que yo veo de que esto siga desarrollándose de la manera en que se está desarrollando en Occidente. Que las conexiones se digan pescas, que se desate el caos y que por supuesto venga en algún minuto una reacción autoritaria, en que las democracias sean iliberales y esa reacción que te le probablemente va a ser más bien porque no se va a ver en algún momento porque si hay algo que no se tolera en la vida común es el caos, el desorden, la inseguridad respecto a tu futuro, así vas a poder alimentar a tus hijos, así la violencia se va a desatar y te va a tomar tu propiedad de tu vida y así sucesivamente. Bueno, yo acá en el libro cuando hablo del nuevo tribalismo analizo esa posibilidad. Aquí hay gente seria en Estados Unidos con Mr. Dave Sands que están hablando de la posibilidad de la guerra civil. O sea,